¿Qué es Platanito? Queridos amigos de Veterinario Online Estamos ahora con un caso un poco complicado Aquí tenemos a Platanito Y os vamos a enseñar Cómo hacer Una citología Y el método De que es un PAF, eh Esta punción y aspiración con aguja fina Platanito es un hurón Con adelgazamiento crónico, poco a poco Está comiendo bien pero se nos está quedando Delgado, entonces Vamos a realizar una ecografía Vamos a ver Que tiene masas En el abdomen Y vamos a coger una pequeña parte De esas masas, vamos a hacer una punción De esas masas ecoguiada Con el ecógrafo Para hacer el diagnóstico Esto evidentemente lo debe realizar Un veterinario, además un veterinario Especialista en animales exóticos Porque La sonda con la que lo tomamos esta muestra Es una sonda especial para pequeños animales Y además hay que saber Qué órganos Y Concretamente qué bultos Se pueden punzar Y cuáles no Además este vídeo Os va a valer para aprender A cómo se dar Momentáneamente Temporalmente Un hurón Para procedimientos rápidos Con isoflorano Bien Lo que haremos será Primero Inducirle La anestesia La sedación El olor es un poco fuerte Y al animal no le gusta Pero veremos que Enseguida Se empieza a quedar dormido Una vez ya el animal Sedado Habiendo respirado la anestesia Vamos a proceder a limpiar El campo Donde vamos a tomar La punción También comentaros Que este hurón Está un poquito anémico Y tiene Las globulinas Bastante altas Lo que nos hace Sospechar Por lo que vamos a tomar Esta Esta punción Para poder diferenciar Fundamentalmente Entre un proceso Vírico Bacteriano O tumoral Que nos está Agrandando Y nos está produciendo Esta Linfadenopatía generalizada Este aumento de ganglios Generalizado La toma de biopsia La toma de citología Será Ecoviada Es decir Nos vamos a servir Del ecógrafo Para localizar Ganglios Y poder tomar Una muestra También a su vez Tomaremos una muestra De riñón Que iremos Marcando Porque Aquí tenemos El riñón Todo esto De la imagen Es el riñón Y tenemos un riñón Que al mismo tiempo También está Bastante Aumentado De tamaño En lo que En lo que A la cortical Se refiere Una vez que tenemos El ecógrafo En el sitio Nos dirigimos Con una Siempre Con una aguja Con una aguja De color azul Y con una jeringuilla De 5 mililitros Ahora si nos fijamos En la pantalla Veremos Como entra Nuestra aguja La veremos De un color Blanco Brillante Aquí la vemos Aparecer De color Blanco Brillante Ahora Aspiramos Aquí nos vemos Apareciendo Ahí De color Blanco Brillante Ahí está Tomamos Muestra Y la Vamos a extender En un Porta La hacemos Caer Sobre El Porta Y ya Tenemos Nuestra Citología De riñón Vamos ahora A tomar Una muestra Del otro Del otro De riñón Ahora nos vamos Al riñón Derecho De nuevo Lo vemos Aparecer Y nos vamos A tomar De nuevo Una muestra La parte Caudal La parte De atrás Del riñón De nuevo De nuevo Vemos Como entra La aguja Ahí Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ahí tenemos La aguja Recolectando Material Del riñón Del riñón En mal estado Cogemos De nuevo Y sobre Nuestro Porta De riñones Hacemos Una citología Expandimos Todas las células Que hemos sacado Sobre el porta Bien Ahora ya Secamos Un poquito Y la dejamos Aparte Para que Fije En las células Tomaremos A continuación Muestra De los Ganglios El primero Consiste En localizar Algún ganglia Aumentado Que nos interese Biopsiar Y además También Como el bazo Está aumentado Cogeremos Una muestra Del bazo El bazo Va a ser El último Porque nos puede Sangrar un poquito Y contaminar El resto De las muestras Aquí tenemos Un ganglio Interesante Aquí tenemos Un ganglio Bastante interesante Para recolectar Aquí tenemos Un ganglio Bastante grande Aquí entramos Aquí entramos Aquí estamos Ya Ya se nos va a aparecer El punto blanco Brillante De la pantalla Que nos dice Que está nuestra aguja Ya metida En el sitio Y tomamos Una pequeña biopsia Una pequeña Citología Del ganglio Aquí tenemos La primera De la primera Aquí tenemos De nuevo La toma De material Como recolectamos Como se Manchamos Directamente El porta Y por último Vamos a tomar Muestra Del bazo El bazo El bazo es el más fácil En este caso Porque tenemos Un animal Que está cursando Con hepatomegalia Es decir Aquí podéis ver En relieve El bazo De un animal Delgado Con el bazo Supermarcado Entonces Tomaremos Directamente La biopsia De él Para que un patólogo Nos pueda decir Si está alterado O no Del mismo modo Vamos a hacer Una impronta Una extensión Sobre el porta Pues aquí dejamos Las células Del bazo Y con este proceso Amigos Vamos a finalizar Este vídeo En el que Os queremos Queremos Que hayáis podido Comprender De que trata Básicamente La técnica PAF Que es Punción Y aspiración Con aguja fina Para poder Sin necesidad De intervenir Al animal Saber Que está ocurriendo En los órganos De las defensas De concretamente De nuestro Hurón Platanito Muy bien Pues muchísimas gracias